¡Gloriosa! ¡Celeste! Gloria, Gloria, Gloria. En canciones bélicas, patrióticas, deportivas, pero ¿qué queremos decir en definitiva cuando decimos Gloria? En la misa cantamos Gloria a Dios. ¡Gloriosa! Otras canciones hablan de dar Gloria a Dios. ¡Gloriosa! En el poder, honor y gloria, a un amor, cantenle un hindo al Señor. ¿Qué es la gloria? Los griegos, muchos siglos antes de Cristo, hablaban de doxa, que entre otras cosas llega a significar fama, prestigio, esplendor. Y cuando el Antiguo Testamento se traduce al griego, la palabra que se elige para hablar de la gloria de Dios y de las manifestaciones de esa gloria es esa, doxa. Entonces doxa, gloria, expresa el mundo de Dios, la manifestación esplendorosa, gloriosa de Dios, especialmente al final de los tiempos. Pero en lo humano, en la vida nuestra, cuando decimos que alguien ha alcanzado la gloria, queremos decir que ha hecho algo destacado, remarcable, extraordinario. Un triunfo deportivo difícil, costoso, producto del esfuerzo, de no entregarse, de remontar resultados adversos, es glorioso. Los 33 orientales, con su cruzada libertadora, con su voluntad de dar libertad a la patria o morir, son los gloriosos 33. El pequeño Dionisio Díaz, dando su vida para salvar a su hermanita, hizo algo glorioso. Entonces, cuando decimos que una persona, un equipo deportivo, un grupo de patriotas, es glorioso, al decir eso estamos manifestando un reconocimiento, haciendo un reconocimiento de lo que han hecho. Y ese reconocimiento que un pueblo, que una sociedad da a esa acción destacada, se expresa de muchas maneras, la copa que se entrega al equipo campeón, la memoria de los héroes, los homenajes, los monumentos, los nombres de las calles, de las ciudades, todo eso está expresando que un pueblo reconoce y valora los hechos y las personas como gloriosos. Cuando, por el contrario, un dictador inaugura escuelas que llevan su nombre, se hace levantar impresionantes monumentos mientras masacra a su pueblo, ese hombre verá, si es que queda vivo, cómo esa gloria pasa, cómo los nombres son cambiados, cómo los monumentos son derribados. Y así sucede también con un deportista que ha actuado deshonestamente, pierde sus medallas, es borrado de los registros, como aquel ciclista que perdió sus títulos del Tour de Francia cuando debió admitir que había usado drogas para mejorar su rendimiento. Y aquí aparece otra cosa importante, el reconocimiento tiene que ver con la verdad. Sin verdad no hay auténtica gloria, sino vanagloria, gloria vacía. ¿Y a dónde vamos con todo esto? A ver y tratar de entender, bajo este aspecto, lo que sucede a Jesús durante su transfiguración. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a parte, a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Este pasaje del Evangelio nos relata un acontecimiento muy particular en la vida de Jesús. Un hecho como enmarcado por la luz. El rostro de Jesús resplandecía como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Una nube luminosa los cubrió. ¿Y por qué eso es tan particular? Sí, Jesús es el Hijo de Dios, como manifiesta la voz del Padre. Este es mi hijo muy querido. Sí, Jesús es Dios, pero Jesús está entre los hombres. Es Dios hecho hombre y nada de su apariencia muestra que Él sea diferente de otros seres humanos. Sí, es un hombre bueno, extraordinariamente bueno, pero eso no lo hace aparecer divino. Es un ser humano excepcional. Pero no es fácil reconocer en el carpintero de Nazaret al Hijo de Dios. Sin embargo, eso es lo que llegan a vislumbrar Pedro, Santiago y Juan. San Lucas, contando en su Evangelio este mismo episodio, es más directo. Los tres discípulos que ha llevado Jesús están viviendo una experiencia única, algo que en su mundo religioso se conocía como ver el rostro de Dios. Ver la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés había pedido a Dios poder verlo. Te ruego que me muestres tu gloria, pidió Moisés y Dios respondió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Dios le concede a Moisés ver su espalda, pero no su rostro. ¿Qué es la espalda de Dios? No sabemos. Algo vio Moisés de esa presencia de Dios. Pero ahora, los tres discípulos que Jesús llevó están viendo la gloria de Dios. más aún, oyen la voz de Dios. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Los discípulos caen con el rostro en tierra, llenos de temor. ¿Vamos a morir? Es la pregunta que tal vez se hacen. Pero Jesús disipa el temor. Levántense. No tengan miedo. Lo que queda ahora, con todo su valor, es la palabra final del Padre. Escúchenlo. Jesús sigue con ellos. Sigue con su realidad de hombre, con su rostro tostado por el sol y el viento, con su túnica de siempre, con su plena humanidad, para seguir enseñando. Pero esa experiencia ha abierto un horizonte nuevo a sus discípulos. El horizonte de la gloria. El horizonte de la verdad sobre Dios y la verdad del destino del hombre. Un horizonte que todavía no pueden vislumbrar claramente, pero que comprenderán cuando Jesús, el Hijo del Hombre, resucite de entre los muertos. La transfiguración sigue abriendo para nosotros ese horizonte. Siga resonando también en nuestro corazón la palabra de Jesús. Siga resonando la palabra del Padre. No teman, escúchenlo. Con Él caminemos, con la cruz que nos toque llevar hacia ese horizonte de resurrección, buscando hacer todo para gloria de Dios. Háganlo todo para gloria de Dios. Háganlo todo para gloria de Dios. Háganlo todo para gloria de Dios. Gracias por ver el video.